A teoría dice que cada 22-25 centímetros. Luego hablas con los abuelos y uno te dice que es mucho y otro te dice que es poco. Pero bueno, a teoría más o menos. Luego la máquina se embra como... como le viene bien. Y nacer-nacen con que... bueno, o no, no lo sé. Ya veremos. El año pasado nacieron, este año no lo sé. Bromas a Marte, ¿fallan mucho? La pipa es muy delicada para nacer. Si ahora, por ejemplo, cayera un poco de agua fuerte y hiciera costra, la pipa ya no nace. Se arruga cara abajo ya sola, no tiene fuerza para salir. Pero una vez ha salido es una planta muy rústica, muy... que acompaña muy bien. Un poco que le llueva o una tormenta de verano, pues tienes casi media cosilla garantizada aquí. Pero así es delicada el nacer. Para nacer tiene su miga. La pipa quiere la tierra caliente para nacer, que la acompañe. En este caso este año no se ha calentado todavía. No ha calentado el tiempo, no... Pero bueno, en 15 días está la pipa afuera. Debería estar toda afuera. Lo que tratamos de evitar es que se seque, pero que esté la tierra caliente sí. Y todo es la ayuda que nos van a hacer. Entonces esto como son... que no son matemáticas, que esto lo siembras y luego mañana nos cae una tormenta y toca resembrar. Más en estas tierras brutas que hacen costra o que se apretan. ¿Resembrar? No hay manera de recuperar la semilla. Ha habido años que se ha tenido que resembrar. Se ha tenido que pasar otra vez el cultivador y volver a sembrar porque no... Lo que digo, una tormenta fuerte que caiga a los tres días, hace la costra arriba y el cirasol en lugar de asomar se dobla cara abajo y... Hay aparatos que son para descortezar, pero que en estos territorios no, a mí, planta piedra y funciona muy bien. ¿Y cuándo veremos la pipa? La pipa seca hasta octubre, final de septiembre, octubre, no se ponen para cosechar. La pipa quiere luego... que viene muy bien un hielo fuerte para secarla de todo. La planta lleva a su ciclo y se seca, pero que un día que le cae un hielo fuerte ya es la que dice mañana cosecharla. Vamos, que en octubre, a comerlas. No, en este caso las llevamos a la cooperativa y la cooperativa se encarga de llevarlo a fábrica, vamos, para aceite y para pienso. Terminada la faena, ya no se vuelve a pisar estas tierras. Hombre, sí, hay que venir a vigilar, hay que dar vuelta de los campos, claro. La primera semana para ver si nacen, para quejarse, para mandar la reclamación. Eso es, para ver si le pagamos a Alberto o no le pagamos. Seguro que sí, Andrea, que nos van a salir unos girasoles dignos de que vuelva Bangkok y los repinte. Hasta entonces, solo nos queda esperar.